Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora. Esta canción se llama El Mal Querido. Más especialmente para todos y cada uno de ustedes. Nosotros unimos siempre Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora. Dice... Al conocerla, nunca creí lo que decía. Al conocerla, nunca creí que me mal quería. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Y aún así, de noche y día, me vengo contigo. Fui mal querido, pobre mujer, que yo la quiero. Esa mujer vive conmigo, queriendo a otro. Que no he tenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, morir no puedo. Soy mal querido, pobre mujer, que yo la quiero. Soy mal querido, pero dejarla, morir no puedo. Soy mal querido, que yo la quiero. Y aún así, de noche y día, me vengo contigo. ¡Gracias!